Dime que te vaya de mayo, y yo te canto te deseo, siempre caigo en tu vuelo Ay, ya con santa reja y la chamba ni la espuma Dime que te vaya de mayo, y yo te canto te deseo, siempre caigo en tu vuelo Ay, ya con santa reja y la chamba ni la espuma